Las luces de Miami fueron el escenario de una noche de terror que dos turistas hispanas nunca olvidarán. Fueron víctimas de Yadir Alejandro Gongora, este hombre, quien se hizo pasar por un conductor de Uber. Tras salir de un club en Wynwood, las turistas buscaban un transporte y se toparon con su peor pesadilla. Según documentos oficiales de la policía de Miami Beach, las mujeres subieron al vehículo el 30 de septiembre luego de salir de un bar alrededor de las 3 de la madrugada. Más adelante, el hombre se aprovecharía de esto para tomar ventaja. Gongora, con antecedentes criminales, enfrenta acusaciones serias. Pero lo más estremecedor es el testimonio de las víctimas, a quienes esperó que una de ellas se durmiera, para atacarlas abusando sexualmente y robando sus pertenencias. Fue al llegar a un hotel local ubicado en la avenida Collins cuando el hombre decidió sacar a la pareja del asiento trasero. Esto mientras intentaban llamar al 911 y evitar que el sujeto se robara sus pertenencias. Los agentes localizaron rápidamente al sospechoso a través de la ubicación satelital de un teléfono de las víctimas. Lo arrestaron y ahora permanece en una cárcel local acusado de agresión sexual y robo a mano armada. Al cubano se le impuso una fianza de 30 mil dólares, pero el tribunal le ordenó permanecer en prisión debido a que es reincidente en el robo a mano armada.